Hola amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos a tu canal de Pequetona. En este video vamos a realizar un dibujo muy fácil que tú y yo podemos hacerlo y en el menor tiempo posible. Entonces empezamos a realizar nuestro dibujo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!